Voy a intentar llegar a la Diamante 3 Voy a intentar llegar a la Diamante 3 No puedo matar Ostia hace poco cita en la vega bueno, me ha re dorado, bro en el momento no me voy a guardar el beat voy a pillar esto, no lo vi antes vaya luz, bro de primera hostia, bro duro esto, eh acá se va a lanzar, eh, es lo malo y por lo demás voy, perfecto perfecto, perfecto por eso me guardo el... el beat me podía tocar esto todo el tema ¡Gracias! 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 ¡Hace dos piedras! Hay dos piedras diferentes Una vez es raro ¡Gracias! Ok, no, 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 no... ¡Ruñime! ¡Fuerz que... ¡Gracias! ¡Naja, aquí, nadie! ¡¿Nas he vuelo?! A ver, la entrada. Prestigio. No, mal. No me lo creo, pensé lo que era. No se lo pude ver. No se lo pude ver, pensé lo que era, pensé lo que era, pensé lo que era, pensé lo que era. No, no, no. Oh no. 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 No, 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 no. Madre, y con una R solo. Bueno, y esto, vaya luz, ¿no? Sin vida, madre, madre, madre. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y 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 en 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 y y en y 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 ¡Gracias! hermanos que mal no Va a tener un falso No me esconderé Ah, vale No le he quitado el miedo Ay, le he quitado un poco Ay, estoy bien Eh, le he quitado un poco Ay, le he quitado un poco Ay, me he quitado hasta ahora encima ¿Dónde es el coño ahí? Pero no hay pura guay ¿Qué ves? ¿Dónde lo pillo el coloco a mis hermanos? Ah vale, ahí hay un piba aquí encima I'm dead No puedo borarme un poco a nadie Sí, sí, pero encima este Y este también Tío ¿Puedo tener vida por favor hermano? Madre mía, esta partida con la vida muerta No, este no puedo hacer más A ver, ya, sí Pues sí, está bien A ver, ya se me quedo de cura Pero... ¡Mechi! No me lo puedo creer Madre, 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 madre ¡Tienes! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me parece que todo el me esplice ese No sé si es llevarme la otra La... La Evisa No, no, ¿por qué? ¿Qué? No parece un chito otro año esta suave la vez ¿Lo puedo dar? No te heckeo No te heckeo ¿Estás listo? Y ya ¡Vamos, no! ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo se puede hacer lo que me acaba de hacer este chaval? ¿Puedo expandir? ¿Por si lo hace otra vez? Porque me habían puesto que tenías que estar alto para hacerme eso Por si acaso yo, pero estoy flipando yo Ah, vale, que fácil, los tontos No, antes de tomar la piedra voy a extender más de antes ¿Tú no? ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué es? ¿Qué tal? ¡Odiós! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Voy a poner el malo. Mira, esto también es mío, encima. Hermano, ¿qué? Voy a poner el palo, el tío. Hay un tuyo. Ah, uy. Pues sí, tete. Esto es el de antes, esto es el malo, lo que me hizo eso ya. ¿Te palo, hermano? ¿Te salió bien? ¿De cuándo esto puede salir bien? lo que te he metido y voy a sacar a Inglaterra hacer un retake y voy a sacar a Inglaterra 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 Gracias. 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 Vamos a jugar otra. Gracias. 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 ¡No te doy! ¡No te doy! No te doy, ya no te doy. No, no te doy, ya no te doy. hermano que ha sido esto si chavales me voy hasta el fin de directo